Felices fiestas, felices fiestas. Espero que todas y todos ustedes hayan transcurrido una buena vigilia de Navidad y una Navidad muy linda en familia y con sus seres queridos. Y que tengan muy buenas vacaciones. Todavía tendremos tiempo de vernos antes del fin de año. Pero vuestro Papa Noel les desea toda suerte posible y mientras tanto la razón por la cual hago este vídeo es el siguiente. Ustedes lo saben muy bien. Es un vídeo que todas y todos ustedes esperan siempre y les recomiendo de hacer dúo para aumentar las visualizaciones. Pero la plataforma me dice 178.8k views. Perfecto. Tú rompiste ese récord. O sea, he alcanzado, mejor dicho, he superado 178.800 visualizaciones. Digo, he superado porque si ustedes miran por detrás, miran, en realidad en la página del creador tengo 202.5k. Entonces, por el momento, la plataforma me confirma que tengo 178.8k por el momento. Pero en realidad son ya declarados, son ya cantados 202.5. Esto significa que he alcanzado o he superado incluso, para cuando hablo, los 202.5k views. O sea, que tengo ya efectivamente 202.500 views. Pero, pero la plataforma, por el momento, me reconoce 178.8, o sea, capa, o sea, 178.800 views. Me dicen congratulaciones. Pero el incentivo que tuve para venir hasta acá a hacer todos estos vídeos y tener todas estas visualizaciones es de ustedes. Así que yo, yo me tengo que congratular con todas y todos ustedes. Porque esas visualizaciones me las dieron ustedes, mi público fiel que me sigue siempre. Y también he podido regresar al nivel 7 y me faltan unas 400, 500 inscripciones para llegar al nivel 8. Porque de visualizaciones me sobran. Yo he visto que publicando antes de la medianoche en China, te consideran todas las visiones como visualizaciones del día. En vez, si publicas después de la medianoche en China, sucede que ese día resulta que no publicaste nada. Por lo que a ponerse las pilas y a publicar antes de la medianoche en China. Ustedes escriban en el buscador del web, Meteo Beijing. Y verán qué hora es en China. No le dirá los minutos. Así que si en su país es mediodía y medio, le dirá que capaz son en China las 11 de la noche. Y ustedes tienen que calcular que en realidad son las 11 y media. No tiene que llegar la medianoche. O sea, si entro de la medianoche en Beijing usted no publicó ningún vídeo, ese día no publicó ningún vídeo y no va a obtener visualizaciones. Y la plataforma no lo premia. Pero yo he aprendido esto y día y noche publico por lo menos un vídeo. Día y noche publico por lo menos un vídeo. Pero bueno, gracias de nuevo de las visualizaciones. 178.8 capa confirmados y 202.5 capa que están en la carta. Buen inicio de semana a todos y buenas fiestas. Por si no nos vemos, buen día.